¿Qué es la resistencia? Bueno, como cierre final, comentar un poco que toda esta problemática de la resistencia realmente es un tema complejo en relación a lo que es COVID y multiresistencia. Ahora, un dato bueno es que en los pacientes ambulatorios que cursan COVID leve o en aquellos quizás un poquito más moderados que requieren una internación, pero muy corta dentro de una institución que no es en terapia intensiva, no hemos visto co-infecciones asociadas a COVID, cosa que, bueno, dentro de todo es una buena noticia, por así decir. Y sí que lo que hemos visto son estas co-infecciones con bacterias multiresistentes en aquellos pacientes COVID graves que requieren internaciones en terapia intensiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!